Y sigue el tema del Medellín, a los distintos rumores de si se vende el equipo o no se vende, de si alguien lo quiere comprar, de los problemas de legitimidad que afrontan la institución y su presidente. Ahora sale uno de los accionistas minoritarios como Azovdin y su representante a cuestionar la pasada asamblea del club. Inclusive piensan demandar la asamblea que pasó. Hubo foro con el grupo denominado Te Quiero Rojo y sacaron conclusiones que entrega su representante Hernán Restrepo. Veamos. Continúa el inconformismo de un sector de la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín que busca la democratización del equipo. El movimiento Te Quiero Rojo puso en conocimiento de Coldeportes y la superintendencia de sociedades anomanías que aún no tienen respuesta. Si no hay ofertas por la totalidad se entregan y que hará un remanente para que después salga al mercado. Ese es el mecanismo. Pero es que eso se debía haber hecho según la ley. Inmediatamente se constituyó la sociedad y la sociedad se constituyó en diciembre y no se han pasado siete meses. Esa es una irregularidad. Y la superintendencia ya desde enero ha recibido de nosotros escritos y comunicaciones y derechos de petición donde le decimos qué pasa y no ha intervenido. El grupo integrado por accionistas minoritarios, hinchas y algunos empresarios también argumentan inconsistencias en el manejo de un porcentaje de acciones. Más de la inquietud de la gente que quiere recuperar ese 28% de acciones que la sociedad no le ha entregado a quienes eran los antiguos miembros de la corporación que cambió ahora la sociedad. El movimiento insistió en que el valor de las acciones correspondientes al grupo denominado Sueños del Balón, accionista mayoritario, está sobrevalorado y por eso los posibles compradores no han entregado una propuesta concreta.